Yo quiero agradecer a la comunidad, primeramente a Dios, primeramente a Dios y a Enlace, porque si no hubiera sido porque este muchacho acudió a mi llamado, nadie hubiera conocido mi necesidad. Nunca había hecho esto, mi madre me murió de cáncer también hace cinco años, y nunca gracias a Dios tuve que pedirle a nadie, porque mi familia, la familia de mi mamá nos colaboraba mucho, pero ahora tocó con mi papá, no pensé que me hubiera tocado, pero así es la vida, y si Dios puso el que yo hubiera de mi padre también, pues aquí estoy a lo que Dios me disponga, y agradezco a Dios a Enlace Televisión, a todos los periodistas de Enlace, y a la comunidad, a todas las personas que me han colaborado, Dios los bendiga, muchas gracias, porque sí me han colaborado, inclusive hasta de la costa, de la costa me han llamado, de Barranquilla, de pueblos que ahora mismo no me acuerdo, me han enviado aportes para ayuda para mi padre.